primero de mayo la marcha de los trabajadores o de petro queda evidente que el presidente de colombia ha adoptado una postura monárquica sin mostrar disposición para dialogar con los trabajadores quienes también han sido gravemente afectados por las decisiones de este gobierno columna de jorge enrique vélez para semana en colombia al igual que en la mayoría de los países del mundo el primero de mayo ha sido un día tradicionalmente respetado como el día de los trabajadores esta fecha tiene sus raíces en la conmemoración de la represión tangrienta sufrida por los obreros de la fábrica back corby en la ciudad de chicago durante varios días de abril y mayo de 1886 los trabajadores intentaban jornadas laborales de más de 18 horas y comenzaron a movilizarse en protesta con el objetivo de reducirlas a ocho horas diarias no obstante parece que el gobierno actual liderado por el presidente gustavo petro está respondiendo al efecto producido por la masiva manifestación de la sociedad civil el pasado 21 abril en esta manifestación histórica los colombianos expresaron su rechazo a la forma en que el líder del gobierno está llevando al país a perder lo más sagrado de una democracia el derecho a la propiedad y su institucionalidad es importante recordar que este proceso comenzó en las primeras semanas de su gobierno con las famosas invasiones de tierras por parte organizaciones afines al gobierno estas acciones se justificaron con el argumento de que el presidente durante la campaña había prometido una reforma agraria para redistribuir las tierras entre los campesinas sin embargo la estrategia del gobierno no se detuvo ahí sino que continuó con intervenciones como la expropiación de las eps y las cajas de compensación generando una política de estatización gubernamental similar a la que se han visto en países como venezuela cuba argentina y nicaragua entre otros la marcha de la sociedad civil fue un golpe contundente para el presidente y su gobierno evidenciando la disminuida capacidad de convocatoria que poseen en la actualidad en comparación con la que tenían al inicio de su mandato ante esta situación la única alternativa que le quedó al presidente fue reaccionar de manera primaria y pasional como suele hacer cuando las circunstancias no se alinean con sus deseos utilizando su puerta oficial expresó su desahogo después de la masiva manifestación del 21 de abril manifestarlo le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de bolívar iré como antes caminando espero que me acompañen en todo el país será un caminar por la etnia laboral sin embargo es importante señalar que no se trata de un problema relacionado únicamente con la etnia laboral sino más bien con la parte de confianza que la mayoría de los colombianos tienen en él y su gobierno en la actualidad el intento del presidente de utilizar la marcha de los trabajadores para su beneficio está generando serios problemas incluso con organizaciones sindicales como la cgt fue una de las más grandes que en un comunicado de prensa expresó su descontento en dicho comunicado la cgt hizo un llamado al presidente para que reconozca el descontento expresado en la manifestación del 21 de abril y busque soluciones mediante el diálogo y el contento en lugar de intentar descalificar la protesta y pintarla con la manifestación del 1 de mayo queda evidente que el presidente de colombia ha adoptado una postura monárquica sin mostrar disposición para dialogar con los trabajadores quienes también han sido gravemente afectados con las decisiones de ese gobierno han sido engañados y utilizados por un gobierno que prometía beneficiar los que en políticas sociales pero que ha actuado de manera contraria incluso ha usurpado el día tradicional de los trabajadores dejándonos en una posición despavorable la capacidad de convocatoria del gobierno actual es mínima en comparación con la que tenía durante la campaña lo que le permitió llegar a la presidencia las consecuencias de la decisión del gobierno de coactar las marchas de los trabajadores el primero de mayo para contrarrestar el desprestigio evidenciado el pasado 21 de abril cuando la sociedad civil rechazó al gobierno del cambio recaerán principalmente sobre los líderes sindicales que permitieron esta apropiación con fines políticos esta acción llevará a cuestionar la legitimidad de estos líderes por parte de los afiliados y la comunidad en general al permitir que el presidente petro y su gobierno manipularan la organización sindical para sus propios fines políticos se incrementará la desconfianza generalizada en el gobierno y arrastrará a las organizaciones sindicales perjudicando a la mayoría de los trabajadores sindicalizados a partir de hoy con la utilización de las marchas de los obreros en su vida tradicional se producirá un efecto contrario a lo expresado por los aliados del presidente tras la marcha del 21 de abril laura sarabia y el ministro del asco manifestaron su disposición a escuchar el clamor popular sin embargo la polarización se volverá más radical es probable que hoy el presidente vuelva a utilizar la tribuna que solicitó en la plaza de bolívar para seguir intentando desviar la atención de los escándalos de corrupción y la ineficacia de su gobierno que ha llevado al país a una situación de desorden sus políticas de expropiación continúan arrebatando los derechos de propiedad de los colombianos mientras sigue el modelo impuesto por los poros de sao paulo alineándose con países como venezuela cuba y nicaragua estoy seguro de que las marchas han usurpado a los trabajadores no serán masivas como lo espera por el contrario las consecuencias serán adversas para el gobierno y desafortunadamente también para las organizaciones de trabajadores que serán las mayores perdedoras en este año